Pasajeros de un vuelo de Delta en camino a Seattle se llevaron un gran susto cuando la cabina del avión se llenó de humo. Investigadores tratan de averiguar que causó que la nave Boeing 757 de Minneapolis a SeaTac se llenara de humo blanco solo minutos antes de despegar. La nave fue evacuada y nadie resultó herido. Los pasajeros fueron cambiados a otro vuelo.